Música 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 Se sigue corriendo Hoy ya empieza a notarse el frío Música 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 Parece una momia Cago en la leche, aunque haga sol Cago en el aire Y como en baja las temperaturas Aquí sí A mí no se ve bien ni la cara Ok Pero bueno Vamos en dirección a la muestra Véis también que tiene azoncal Ha sido como siempre Música La torre de la vuelta ha salido afronte. Alguna vez ha conocido la vampura, pero ahora va a ser. Cíclico es la bicicleta. Si no das pedales, se para. Ahí vemos a Arturo y aquí llegamos a la fábrica, que era una fábrica de fundición de hierro, la cual se denominaba la herrería. El estado, pues podéis verlo. Por ahí la senda del Duero, que va hacia Dinuesa, y hoy hemos cruzado al otro lado, para que podáis verlo. Ahí se ven unos patos en el río al fondo, no sé si los apreceréis, levantando vuelo. La mano del hombre lo que hacía. La verdad es que impresionante. Como podéis ver, se ve aquí arriba el reloj. No sé si lo podréis ver. Y aquí, en esta ventanita o en otra, creo que en la ventanita de arriba, cuando está muy lleno y si no en esta, traen la virgen el día de la patrona. Los marineros, exactamente, pues el día de la patrona vienen con los barcos, las barquitas y ponen aquí a la virgen. Y pues podéis ver por encima de donde está el reloj, la marca de agua, donde normalmente suele estar el agua. O sea que ahora estaríamos a casi cuatro metros, por debajo. Oceando estaríamos. Parece que se ha calmado el aire. Sigo con el gorro, quita frío. La voz la notaréis un poco así, porque lleva unos días un resfriado del copetín, pero bueno. No hay días sin poder salir, que lo disfrutemos. O sea que nada. Por aquí se ve un poquito el pueblo. Allí lo veis. Y los amigos allí hablando con Arturo. Han venido unos perritos y Asia también está contenta. Es un antelolmo. Búscalo en internet a ver si te aparece el nombre. Es que no me acuerdo, pero búscalo y si no te lo digo luego. Si es ese, ya te lo digo. Estamos aquí dentro de la torre. Que me mola la torre. Claro, aquí esto estaría lleno de agua. Hasta allá arriba, de todo. Es agua increíble. ¡Hola, patasa! ¡No me dejes entrar! ¡Uy! ¡No me dejes entrar! Pazado o camino de la época. Aquí se ve. Aquí se puede ver una callecita de las del pueblo. y lo que queda el polo desde arriba la muestra ¿cuántos aventantes tendría? de vuelta de la muestra ya se nota el frío a las 3 de la tarde casi y ya se nota el puestito así es que sigue corriendo bajando aquí a 60 por hora voy a pasar a la asia que va a 57 y le digo ¡corre, corre! y aún te pega un sprint y para allí se va claro, demasiado bien demasiado bien demasiado bien se está portando y es que ya está disfrutando mucho de la excursión está disfrutando mucho de la excursión a Asia ¡no es una visita! ¡no lo vemos! ¡no lo vemos! ¡Gracias!